¿Qué es la sociedad civil en red? Yo pertenezco a Sociedad Civil en Red, que es una iniciativa de conformar una plataforma que pretende llegar a todas las organizaciones sociales, conocidas como ONG, asociaciones civiles, fundaciones, simples asociaciones, de todo el país. La idea es que este tipo de organizaciones tenga visibilidad. Es mucho el aporte que hacen las organizaciones a la sociedad en distintos temas, sea temas de asistencia directa como nutrición, educación, salud, medio ambiente, etc. Como también elaborando propuestas y tratando de proponer políticas públicas. Lo que queremos desde Sociedad Civil en Red es trabajar en común. Por eso, además de funcionar en la Ciudad de Buenos Aires, hemos hecho esta serie de encuentros regionales en distintas provincias y regiones del país. Ya lo hemos hecho en Salta, en Córdoba, en la Ciudad de La Plata y en Neuquén. El quinto es hoy aquí en Posadas. ¿Qué hacemos o qué pretendemos? Convocar a que organizaciones de la zona vengan a trabajar sobre tres temas. Además, el trabajo en red, que es muy importante, la articulación entre los sectores, o sea, las organizaciones tienen que articular entre sí, pero a su vez articular con las empresas y con el Estado. Por eso es muy importante que vengan también hoy los funcionarios de la provincia. Y tercero, lograr incidir en políticas públicas. No sólo ejecutar una acción, sino decir, esto podría ser mejor de otra forma, y tenemos experiencia, y tenemos participación, y somos muchos, podemos aportarle al Estado nuestra capacidad y nuestra trayectoria para modificar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con los temas más importantes de la calidad de vida de la gente, las políticas públicas. ¿Cuáles son los resultados que han visto a partir de estas reuniones que hacen? Bueno, los resultados son, en primer lugar, somos un país muy extenso, y a veces, por distintas circunstancias, estamos no articulados, no nos conocemos, no sabemos en qué podemos articularnos, a veces hay tres organizaciones trabajando en el mismo barrio y no se conocen, o no trabajan en común. Ya hay espacios de discusión, de trabajo en común, las organizaciones a veces están tan ocupadas y súper ocupadas, atendiendo las distintas crisis que nos tocan vivir a veces, y que no tienen tiempo y se sienten solas. Este tipo de encuentros hace que la gente se conozca, se conecte, y de aquí en más promuevan un trabajo en red. ¿Cuántas van a participar hoy aquí? ¿Cuántas fueron convocadas? Bueno, hay inscriptas unas 250 personas. Estamos un poco retrasados por una cosa interesante, porque hemos puesto dos micros para que desde localidades vecinas puedan venir en forma gratuita. Ese también es el espíritu del proyecto. No ir a la gran ciudad donde es más fácil moverse, sino ofrecer a los que están lejos, pero necesitamos que estén también. Eso ha sido una de las cosas que hemos decidido en todos los encuentros, y ayer con los organizadores acá locales, lo que más agradecían. Dicen, es la primera vez que tenemos fondos económicos para contratar micros para que la gente pueda venir. Y la gente lo valora. Bueno, están un poco retrasados ahora, ya llegarán. Pero eso es importante, salir a buscar al que está más lejos, al que tiene menos posibilidades, al que tiene menos oportunidades, para darle oportunidades, de que se exprese, de que se conozca. Y otro tema importante que yo quiero reflexionar es este. Las organizaciones venimos trabajando en el país desde hace muchísimos años y muchísimo trabajo. Pero hay un problema, además de la falta de trabajo en red, que es la visibilidad. Hay mucho trabajo y una escasa visibilidad. Una tarea pendiente es trabajar con ustedes, con los medios. Porque para que nuestra acción sea fructífera, necesitamos más gente, más donantes, más recursos, más oportunidades. Eso lo vamos a conseguir si nos hacemos conocer. Entonces, tenemos que lograr una articulación más fuerte de las organizaciones, de la sociedad civil, con los medios de comunicación. Claro. Ahora, en estos últimos años, hay experiencias, incluso en los canales de televisión de aire, de programas específicos para organizaciones sociales. Yo los invito y los estimulo a que hagan acá programas de radio, de televisión, de los portales de internet. Comuniquen cosas buenas. Hay mucha gente haciendo cosas buenas. Nosotros necesitamos de los medios. Si ustedes los periodistas se preocupan o nos van a buscar o nosotros los vamos a buscar a ustedes, bueno, hay que hacer esto de articulación. Es el gran desafío del país. Somos un país muy extenso, con grandes distancias, pero con muy buena gente, que tenemos que conocernos y trabajar en común. Cada uno haciendo lo suyo. Nosotros, no sé, en un merendero y vos haciéndole una entrevista para que más gente lo conozca. Este es el espíritu de este encuentro. Conocerse, proponerse, trabajar en común y lograr el salto de la visibilidad. Es un tema complejo, pero ustedes, gracias, una de las cosas que tengo que destacar es que aquí hoy hay mucha prensa, mucha comunicación. Necesitamos mucho de esto, todo el año. El encuentro se llama el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas Públicas. Es muy importante para nosotros este encuentro porque en esta ocasión tenemos el respaldo de la sociedad civil en red, de la cual, digamos, forma parte FEDEFA, que es la Federación de Fundaciones de Argentina, a la cual nosotros formamos parte, somos miembros de FEDEFA. Con ese motivo surgió ya el año pasado la propuesta de hacer este encuentro en la ciudad de Posadas, ser nosotros los anfitriones, lo cual nos enorgullece y también nos puso, digamos, con mucha responsabilidad respecto al armado de este evento, al cual están asistiendo muchas organizaciones sociales de la provincia, de Paraguay y de regiones aledañas. Están llegando algunos en colectivos, digamos, nos están avisando, por eso está demorando un poquito el inicio, porque están llegando desde distintos puntos para poder participar. Las temáticas que se van a tratar, van a haber varios disertantes, va a ser la incidencia de las políticas públicas en las organizaciones sociales, el marco regulatorio general, ya sea fiscal y además, y legal en sí, de las organizaciones sociales. Es muy importante para nosotros trabajar sobre esas temáticas y también lo interesante que se van a hacer distintos paneles después de trabajo en equipo al finalizar las disertaciones y lo interesante, como les decía, es que justamente esos paneles van a estar formados por esas tres visiones o esas tres dimensiones, digamos, que es lo público, lo privado y de organizaciones sociales. Vamos a tener un referente de la administración pública que se desempeñe en algún organismo que se relacione con las organizaciones sociales, algún referente de institución privada y también de organización, para tener justamente la visión de los tres aspectos y poder trabajar así en conjunto y que esto surja justamente, además de aprender, ¿no es cierto?, y poder intercambiar opiniones, que surja después el trabajo articulado, que es por ahí lo que la Fundación Prosperitar realiza mucho, la articulación con organismos públicos, privados, a través de convenios, y es lo que nos permite por ahí poder llevar adelante nuestros proyectos. ¿Cómo está siendo el trabajo hoy de las organizaciones sociales y su incidencia en la sociedad, digamos? ¿En los últimos tiempos han cumplido un rol importante? ¿Está siendo fácil de llevar o es complicado? Bueno, sobre eso se trata. Por una parte, porque me hiciste varias preguntas, digamos, por una parte, sí, obviamente, tenemos un montón de organizaciones sociales que realizan un trabajo impecable, un gran trabajo con respecto a la comunidad, algunas estrictamente social, otras por ahí con alguna faz económica y demás. Además, el tema es que por ahí armar, digamos, una organización social a veces cuesta un poco, pero no es tanto como mantenerla en el tiempo y poder llevar adelante los proyectos. Ahí es donde comienzan a haber conflictos con la cuestión, obviamente, económica. Lo otro que nosotros queremos generar desde acá, desde este encuentro también, es la confianza que debe existir o que pretendemos que exista respecto de los privados, de los públicos, conforme a lo que nosotros queremos hacer, nosotros a nuestros proyectos. ¿Cuál es la por ahí que más cuesta la parte privada? Cuesta más ahora, digamos. O sea, ahora por ahí nos ponen, ¿no es cierto?, enseguida el tema económico general, ¿no es cierto?, como una primer traba. Por ahí, de a poquito colaboran, sí, también, pero obviamente les cuesta confiar en las organizaciones sociales que muchas veces son mal vistas, porque no podemos evitar, digamos, que han sido en muchas ocasiones armadas a los efectos o a otros fines totalmente diferentes a los que deberían tener, ¿no es cierto?, pero no es el caso nuestro, no es el caso de la gente que viene acá, que la viene trabajando hace rato también, y estamos todos interesados en poder crecer, en poder asesorarnos, en poder armar y que esto funcione bien. Obviamente necesitamos de la confianza, de que nos escuchan, de que conozcan nuestros proyectos y apoyen. ¿Cuántas organizaciones sociales fueran convocadas hoy? Y nosotros tenemos ya, porque pasa así, la Fundación Posterita, si bien trabaja sobre varios aspectos, nosotros damos capacitaciones, talleres, que eso con esa tarea empezamos, desde un poco antes del 2017, empezamos a interesarnos un poco más por justamente lo que pasaba y querer resolver algunas cuestiones del tercer sector. Eso nos llevó que en 2017 y 2018 ya organicemos encuentros de este estilo, ¿no es cierto?, con la diferencia de que este encuentro es el quinto de la Sociedad Civil en Red y que la Sociedad Civil en Red nos está apoyando, en este caso a nosotros, ¿no es cierto?, respecto de este encuentro. Pero nosotros ya venimos trabajando en la Fundación con diferentes talleres, capacitaciones que logramos dar a diferentes organizaciones, porque la intención nuestra es justamente ser referentes de organizaciones sociales en el sector.